Que pelicula tan increíble Es una puta locura esa pelicula Si, es como que bla 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 la gente hablando mierda y luego pum putazos Bla 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 Si, basicamente Ay soy idiota y se me olvido prender el... Tal vez tienes que enterarse que estés lo metido Hay un mensaje que hiciste, que cuidado gordo Como de aquí me detienes que te lo metí No cita no cantas música con copyright Que está aquí en Discord y se llama OZBORN100, no me enteras Que hay un enemigo que es literalmente un... Es un lío Ah que gracioso Vargas Es un guapo genio de la comedia De nada, agrada De nada Es que te 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 tuve la sensación Pero bueno... Bueno se quieren... Quieren hablar para que haya contenido en mi canal Te lo metí, si no fue mi intención Yo solo quería hablar, charlar No, eso es música con copyright No puedo cantar tampoco, osea no tengo ni el ritmo No Solo dime cual es tu plan Olier cual es tu plan Nadie tiene que enterarse que te lo metí Solo dime cual es tu plan Intenta bastardo Que intentesita, bueno Que intentesita, bueno Vesita, intentalo Ya pasó la canción del pedazo de las boniabras, el de Ñejo Y Ñejo no le entiendo una puta mierda Toque te parió ifu ifu fufu Ahhhhh huir 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 Me pasó lo de los cadáveres que cuando recogés los objetos te gritan en la puta cara Ajá Me pasó eso Eee.... No me acordaba de eso Bro Bro Primero me pego un susto Ehhh Entonces es un outlast Dar solo es un outlast también La verdad que como vas con el Outlast? Quien? Vos Pero yo no lo he jugado No es que lo estabas jugando con... No, yo estaba jugando Liars of Hell Ah ya No es un juego asi como de miedo pero si de suspenso El Conejo y yo y el Conejo Ay no, ay no Ya empezaron los hijueputas carceleros Meh, ídolos, voy a empezar a llorar No, no me ojes de la vida hijo de puta Ayy Un corojo Ya empezamos Olvídate del VIP Esta noche pa mi y pa ti Oh Oh jesus Oh jesus No quieren ver como sufro en la puta mazmorra? No 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 quieren ver a su streamer favorito llorar? No No Tranqui Yo perreo sola Cita te acaba de decir No tranquilo El perrea solo La verdad que Cita es una perra Fuck Cita 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 Como vas con el archivo? Oh jesus cristo misericordioso Jesus soy yo de nuevo Quítame ese simio encima por favor O 청ojo No No eso no vale No lo maté Y si Como voy con el archivo? Pues Chayanne se fue llorando Yassna le dijo perdon Me pase de verga antigo vuelve el próximo año de nada vuelvo pronto ya es nada me sirve pero a la vez no porque ya para ese entonces ya mi casa está vuelta a mierda y soy esclavo de nada vuelvo pronto mira que aquí en el castillo los caballeros de de ludric lloran por sus amigos caídos son armaduras vacías papi sí creo que le compra unos libros de filosofía y de historia Jalp le dice te vas a rendir tan fácil así y ella dice no 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 me va a rendir y puso una frase que ya había dicho ahora alguien en la vida necesita de jazna uff parce yo dije yo necesito de jazna entonces pues ella dijo jalpúscame a los mercaderes de libros jajaja es que hay un hay un hay un estos de de solivan debajo del castillo de lodric de los los caballeros de irithil como llaman esas mierdas yo me acuerdo que había uno en una habitación oculta del gran archivo ese hijo de puta me costó matarlo estoy estoy viendo la aberración que es como un cuerpo deformado con cara de bebé está yendo fijamente y me gusta por qué mira mi directo y mira por qué estoy jugando smite puedes ver mi directo mientras jugas smite no no exactamente hoy día y no podemos rendir pero no nos rendimos vamos a ver todo directo muy tarde ya mataste a ese monce no me quise pechar ya mataste chichar ya mataste chichar what que paso con esto? ah con que? waaah lo mate me costo tan solo what? que arma me dio? ropera de irithil ooooh el estoque de hielo si se llama espada recta de irithil se llama ropera de irithil se llama ropera de irithil el estoque de hielo es una chimba de arma porque congela y el diseño es posible podría usarlas sabes? nunca me he hecho una huila pastoque me va bien cabron y fue soldador se llama el arma de los carceleros nooo la vida la vida hijos de puta soldador gran soldador de verdad oliverte correr fortnite? oliver? no para si me dejaron nada de vida me antoje de jugar fortnite ahorita y hay cuatro cofres osea en la habitacion donde esta ese caballero hay cuatro cofres y ninguno es trampa perfecto perfecto voy a ver tiktoks mientras ah no voy a ver mi ciudad mientras va a ser mi directo me dijiste es que ya mataste el mundo entonces pero puedes ver el directo para apoyar la cultura local hay talentos no falta apoyarlo y hay hay jp porque todo lo que ves como para un producto la clase de capitalismo tienes en tu cabeza del bueno del que le sirve a la sociedad oh no mi favorito esta en directo como? que si te corre el fortnite em 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 pues no ya veo ve que me corre me corre eh el a ver funciona pero hay un hay 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 un pequeño problema osea el lado bueno es que juego a a 15 de ping el lado malo es que juego a 20 fps ah no 15 de ping 15 fps y me imagino que cuando hay mucha construcción se te baja 5 parece verdad odio a la gente que construye en ese juego son unos los que construyen son unos malparidos es que es que es el juego que trate de construir imbécil no son 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 imbéciles los que construyen y lo peor es los que editan quien me pasa? como odio a la gente que edita no te toca a alguien que mete 25 mil ediciones y lo matas? pues me odias? no la gente esa gente mete 25 mil ediciones y me matan a mi es muy gracioso cuando los ves mientras editan y hay un video de un mam osea supuestamente que editaba rápido pero en realidad no va a decirle un día editar y lo quita editar y lo quita y pues parecía como si estuviera editando rápido si es verdad si confirmo yo era el man what? lechugasama esta hosteando un mi stream con un viewer hola buenas tardes lechugasama muchas gracias por venir lechugasama este trozo de mierda vete a hostear a alguien vete a hostear a alguien este no vale la pena que juego putas su contenido es basura no tiene carisma y es un imbecil ademas esta chiquito silencio miserable no mi contenido no es zzz a mi gusto de parecer si no me entero no cuesta que me suena super cherta osea la letra esta mierda quiero jugar minecraft maldita ser quiero lo mucho quiero lo mucho pues si porque estoy esperando para viciarme Yo tambien, yo cuando salga el 1.17 me voy a matar a ese juego Que cosa? La minecraft Dice que esta formado Salga el 1.17 y yo desaparezco y aparezco en minecraft Tu sabes que hoy se forma el guayete Mucho maleante, mucho maleante, mucha bella, mucha bellaqueo Cita por favor Por ahi viene el perreo y prrampapapampa Cita por favor Hay que darle animo al streamer de JP, su lechuga tiene que detenerse Si es verdad Eso nos corresponde a nosotros porque JP no divierte ¿Cómo que no? Vos solo no divertis porque vos te quedas callado, estúpido Yo no me quedo callado, yo vale un resto No se que es peor JP es muy ZZZ, el juego es muy GOT La comento es Yo hago un resto y el que ha callado Marica es que yo hago un resto y el que ha callado Pero hablo cuando no hay gente Porque que pena Cuidado con mugre Cuidado con mugre Me escucho un lagarto de titanita Ay, hijo de putas No lo doy Lo doy Tienes a ver Cikan No. Tienes a ver Lo siento, el smite es muy ZZZ O el Dark Souls No, el Dark Souls es muy bueno No, el Dark Souls es una mierda, si es broma El Dark Souls El Dark Souls es bueno El smite es un asco El Dark Souls es bien El Dark Souls es bien, pero no es tan bueno como Fall Guys Tú sabes qué dice ¿Fall qué? ¿Qué dices? Fall Guys es bot Star Souls es ZZZ ¿Estás seguro lo que dices? Si Si No Oliver también apina lo mismo Porque Oliver es ZZZ Si es verdad Si es hasta él lo admite Admite que es ZZZ ¿Qué? Ahm ¿Dónde? Ahm, yo opino que... Uy, terrible I, hue... Que buena opinión Me gusta esa opinión Me gusta esa opinión Una opinión muy colombiana, lo siento La opinión muy colombiana, lo siento No sé qué No sé qué, no escuché Ay, cálice, 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 cálice Cálice, cálice, cálice Joder, soy el único que ve Discord y Homeman Head Si Puta, me van a meter a unos ratas Marica, ver ese programa A ver cómo arreglan las casas ¿Tú lo esperas? No, yo me veía el de... El de... Baker y vos Del tipo que hace los pasteles Dios santo, los putimos pasteles El de... El de Bodhi El de Bodhi Pero, pues, igual soy en Nueva York Ay, que sigue yo ese hueón ¡Oh! Y ando en otro haciendo las esquinas Y está muriéndote de celo Por ejemplo... Eh... Por ejemplo... Azaldon Segundo ¿Ustedes han ido a Azaldon Segundo una vez? En este país Eh... Sí, hijo de puta ¿No? ¿Nunca han ido a Azaldon Segundo? ¿Vargas ha sido Azaldon Segundo? Yo solo comía crepes y waffles Bueno, resulta que Azaldon Segundo Debe tanto... Debe tanto dinero a la DIA Que a veces... Va... El... Don Segundo Y va a llorarle a los contribuyentes de la DIA Para que... Le den... Pongan el violín Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni No sé si la verdad es que... Es como que muy... Bla bla Aquí eres Don Segundo Se dejó muy ZZZ en Kali Ah, el Caballero de Lothric encantó su arma con... Oh, God ¿Qué es Kali? Un proyecto... Social Kali es una ciudad de interés social Co inconsistible Es de una ciudad de interés social No這樣子 No, no demanden Talía es Raq� ¿Debería? ¿Cómo te fue? ¿A ver si eso me ha dicho en la tarde? No, no, ya no Así que la jefe es... Así la va Ah, pero dano, clipe Cuando eruptamos el abecedario Eh... ¿Para qué qué? Ahora tenemos... Pero es que... Estamos... Listo, vuelvo ahí Hola, buenas tardes El celular es rey Eh, yo tengo... Ah, no, yo tengo... No sé si es... Al LOL ya salió... Bad Batch ¿Qué es eso? Eh... Una nueva serie de... Star Wars Ah, ya... Ah, ya... Bahía Malda? Es como... Es como de Escuadrón Suicida, pero de Star Wars ¿Se llamaba Bahía Malda? ¿Cuál? Sí Bad Batch Ay, mal... Ah... Dicen que el primer capítulo dura 70 minutos ¿Es como si? Se lo atlete... Pero no... Emilia de que... Sí, mamá Sí, mamá Ya perdí 25 mil almas en la malvada Todo el mundo me está llamando y pues Voy a solicitar a mi hermano ahorita Sos la persona más importante ahora ¿Ah? ¿Este es el presidente? Sos, en este momento sos el presidente A ver Puto No, ¿Y por qué no contestan en tu presa? Pues porque están jugando bingo ¿Y quién no? ¿Dónde está? Pues abajo ¿Cómo? Con mis tías ¿Me va a hacer bajar? Sí No, dijo bingo Dijo el nombre prohibido Por aquí había una hoguera Pero no sé dónde está Por aquí una pared secreta, creo Bueno, ya empezaron con la violencia intrafamiliar aquí en la casa Lo peor es que no es a mí Y entonces Esa no debería ser de buena útil Bueno, a ver ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Escúo de magia? ¿Qué acabo de conseguir? Gran escudo mágico ¿Ve? ¿Hay algún encantamiento para imbuir tu arma en alguna magia? Pero no la magia azul, sino que sea como magia de oscuridad Sí, pero es uno de los encantamientos más difíciles de conseguir Porque tenés que Es por medio del encantamiento de la luna oscura No sé, no me acuerdo de eso O sea, tenés que invadir Invadir hasta conseguir cierta cantidad de ¿Cómo es que se llama? Orejas plateadas No recuerdo qué Bueno, no creo que lo vayas a hacer Necesito esta llave Cerrado La verdad, yo tengo una llave importante que no sé Ah, JP, ¿sabes qué katana tengo? ¿De río oscura? No, no, la de río oscura tampoco Esa no la tenía desde ese rato No, sí, esa la tenía Pero desde la vez que jugué con el juego descargado Ah, ya ¿La que es larguísima? No, bueno, aunque la Nodachi está para comprarla ¿La Onikiri y Wodachi o algo así? Esa no sé dónde está Esas creo que es por el gran archivo Alrededor del gran archivo, antes o después Bueno, pues En un techo llegan dos manes Si uno de esos tiene la Onikiri y Wodachi Llegó el Prince Si está escuchando Ah, claro, así ¿Me llaman así? ¿Me llaman así? Jugar Me llaman Jugarlo Ya me aburrejo que te smite Así es que lo llaman a uno Me dicen Ya hace rostro lo están llamando Y uno va a escuchar y le dicen Smaite es muy zzz ¿Cómo? Juguemos Fortnite No, no, no me quites el video de la puta que te paria Jaja, se murió ¿Será que hago directo de él? Eh, un gran mal No Juguemos Fortnite Jp, añadime Tres muertes más General, no teme otro Voy a hacer esto en el olio Y lo como El Fortnite con olio El de... Nadie ahora Fortnite es muy zzzz Bueno, recuerdenme que juego hasta las 10 Ah, ya veo A ver, a ver Mostrame ese hermoso contador de ciento Diecinueve muertes Ciento veinte Una más Y me dan pa' cuarenta muertes Para, es que Gundir si que me Me volvió cagar No, eh Lo estás viendo con retraso porque Tienes en este momento Cuarenta y dos ¿Eh? Ah, bueno Ah, hijo de puta Qué carceleros Así voy a estar jugando meta A la carcel ¿Qué? Me derropearon la... El espadón de caballero negro Tengo es la hoja del caos ¿Cómo la conseguís? Que no me acuerdo Que dicen que es de las mejores Y que es una chimba porque Haces en un... Eh, lol Ah, ¿cuál puta? Yo me lo sabía ¿O Nikiri? ¿Se llama? No, Nikiri es otra cosa El... Hoja del caos No, pero que el arte de armas Es que... Te puto suicidas Y te da más daño O algo así Te puto suicidas Sí, te puto suicidas Es la misma Es la de contención Sí, entonces ¿De cuál? ¿De cuál? No, no, no De hoja del caos El arte de armas Creo que... Ah, ¿me escuchan? Sí Aquí dice Habilidad de contención Adopta una postura de combate Para realizar una rápida de cuchillaje Envistiendo con un ataque normal O una parada de rechazo Con un ataque fuerte Entonces la que hablabas es otra What? Entonces ¿De cuál es la que... De la que hablo yo? Sí, yo ya sé La que... ¿Vos es que llama cuando los samuráis Se suicidan enterrando Es una espada? Yo me salí el puto nombre de eso ¿Más que era? Vamos a poner... Lo hacen en 47 Ronin Cuando un samurái Se suicida con una espada Harakiri Eso, Harakiri La puto... Eso es el Harakiri 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 Me suena cuando Fonseca me decía Que... Sus papás hacían el... Harikrishna ¿Cómo? Harikrishna ¿Qué es eso? No, si te notas el de triste ¿El Harikrishna qué es? ¿El Harikrishna qué es? Ah, pues a ver ¿Cómo te lo escucho? Son como una serie de movimientos que me den? Ah... Esa es la que te quita salud Sí, por eso Pero hace más daño No, no, o sea Los golpes básicos Te hacen daño a vos también Agárrala y hace el arte de armas un momento A ver... ¿Qué quiero probar? Puta, me caí Quiero ver algo ¿Qué? ¿Me vas a invocar? No, no creo Pero es para que hagas el arte de armas de la... De eso No, esto es ya lo que... Esto lo estoy haciendo O sea Es con tensión Es adoptar la postura esta Ah, yo pensé que era loco Perdón Es que hace bastante daño Pero una si te quita vida Esto es... Esto es muy... 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 Treyhard Además... Además Uff, la voy a mejorar Pues voy Y me quema meo Y me dejó 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 Mi hermano es más pendejo Sabe que soy en directo Y viene jodiendo Gritando Con intención Pa' que él se escuche Hermanos más me motivó Cago en la puta Ah, porque eres así ¿Cómo? Un buen hermano A ver Eh... 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 Si, yo soy un buen hermano ¿De qué hablas? ¿Para qué mejoras un escudo si no lo vas a usar? Javi, eh... Quiero que te metas unos momentos a mi directo Pero... ¡Pero, mierda mío! Bueno... Y mire... Es el fan de pantalla Y me digas como... O sea, ¿cómo está la pantalla? Pues... Porque hace rato no... No digo nada O sea, me acuerdo O sea, me voy a matar este sapo hijo de puta ¿Vamos...? ¿Vamos...? ¿Vamos Katana, JP? Yo voy Katana Pero es que no quiero ir con la hoja oscura Me da miedo que de un momento a otro vez me sobrepase y me mate yo mismo Yo voy con la hoja negra ¿Quieres más frígoles? No, pero... ¿Quieres más frígoles? Fua, tenés el fondo de pantalla juramentado Se me vientas a... Fua, tenés alguien que te pregunta que si querés más O sea, una chimba Va, dice Oliver que si quiere frígoles ¿Qué? Yo también quiero Me gusta comer castor asado No, me estoy haciendo daño el jamanismo, no me puedo Parido ¿Cómo me dan? ¿Cómo es que...? Bueno, a comer Bueno, andate ¿De qué le importa? Perdón, perdón Mis disculpas Andate, andate, andate Ustedes van a quedar ahí hablando en el directo No, a nadie le importa Ya veo No sé, estoy... Directo Ya veo Está ahí prendido Dale, Bolívar Dale, Bolívar, tú puedes con esa conexión Me... 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 ¿Cómo? Ok Bueno... Me pegaron una... Una... Una ramosa... Puñalada por detrás Lolo... 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 Si voy aquí en la llamada, sino que voy a la llamada No, no, sí, adiós No, no, sí, adiós No, no, sí, adiós No, 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 estoy aquí Estoy escuchando, pero... Espérate Está bueno Mmm Vargas, ¿me das frijoles? También me gustan mucho los frijoles No, no me gusta No quiero Marica, los frijoles con... Con chicharrón son deliciosos ¿Me das? A veces pierdo el ratón en... En esto del... El... El que de... De la pantalla Ok Ay... ¡Si me escapo! Por si quítalo Marica, ese rato no me lo tuve Esta mierda ¿Qué cosa? Al League of Legends y... El stream Me quito demasiado vida Eso no me gusta Eh... A ver... ¿Dónde está mis hermanos? Todavía se sigue baneando a Darius, ¿no? Ajá ¿Cómo? Todavía se sigue baneando a Darius, ¿no? Sí, todavía Marcelo Lo que no me gusta del SimCity son las misiones esas que dan el palacio esta... Que está en la mitad del que tiene el simbolito este... En el mar Qué puta mierda, vean ¿Cuál? Las misiones que hay... Las misiones que hay... O sea... ¿Has visto dónde está el puerto? ¿Pero qué tipo de misiones estás hablando? O sea... Son unas... Es que no sé cómo se llaman esas misiones Pero te dan como puntos... ¿Es de la torre? ¿Es de la torre? Pues sí... El de la torre que está en el mar Si sabes que eso no es obligatorio No, no es obligatorio Pero es que fue a las misiones Son putas absurdas O sea... ¿Cómo dijo Madre? Les voy a sacar 40 de esos cosas de piedra Si... Si son como por 20 minutos, 10 minutos, marica Pues no es necesario Es bien 40 Sí, no, yo sé que no es necesario O sea, hago las que son pendejas Como de modificar una casa residencial Y yo pues... Es una estupidez Pero es que 40 Es que 15 chocolatines Y cada chocolatín sale como en una hora Y me dan como nomás 10 horas, güey Ah... Ya... Ya... No me creía tan marica No... No tengo dinero para gastar en este juego Y... Y que yo me metí a... A la... Mal fight Me metí a la... A la vaina esta... A... No sé ni qué jugar, güey No sé ni qué jugar, güey Me metí a la... A la... A la... A casa esta... A la ciudad de Daniel Y fue... A este marica, me petaba el celular, güey La... La tuya también, güey Me peta... Me empieza a petar el celular cuando recién la está cargando, güey ¿En serio? Sí, se empieza a petar O sea, como... Está un poquito lento Y... No me deja buscar como el regalo Jejeje Y yo no... Me crea tan... En serio... Tan llena, ¿verdad? Tan llena de... Tengo ya la ciudad Sí, güey Y hoy... Cuando estaba buscando algo en el... En el... En el... En el... En el... En el... En el mercado este global Apareció un hueón Que es que Wonderland City Y él dijo Madre, tenía... Era tremenda ciudad que... Me... Me petaba el celular, güey Directamente Me tocó cerrarlo Y volver a entrar Que tenía muchas vainas ahí Tenía un poco de lagos dentro de la ciudad Con puentes Las torres... La torre Eiffel ¿Qué tal? Y yo no... No sé qué... Evangelion es una chimba Vamos a tatuar una eva Dice Sergio En el computador del... En el computador del... Había un vídeo que se llama El helicóptero Tu abuela era pajero ¿No? Pues ya te viste... Converse de la toxina Yo no me la he visto, cabrón No, yo todavía no Pues ahí tengo la página Poderla perder Pero es que... ¿Pero en dónde? Porque yo me la quiero ver Pero te lo juro que me da tanta pereza Gastarle plata de su... ¿En dónde? Eh... La vi en un... En un... En un... En un... En un lugar indebido En... 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 En Spank Bank ¿Dónde? Spank... 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 Mira el canal diciendo... ¿Sería? Sí... O sea... Yo estaba por ahí... O sea... Estaba rondando, ¿no? O sea... Eso fue ayer en la noche... Yo estaba rondando... Pues mi celular estaba viendo cosas... Por ahí... Y luego... Me dieron ganas de entrar en el computador... Y me puse a buscar la película, ¿no? Y me apareció la película... Terminaste en una página... Nada... Buena... Básicamente... Y me aparecía en 1080p y yo... Que... Bueno... Y... O sea... No... No... No me metí para verificar si estaba bien... O no... Sino que... Eh... Sino que... Sino que... Oh, God... Oh, God... Sino que... Eh... ¿Cómo te lo digo? Me metí... O sea... Pues por encimita... Para ver si... Si era la película de verdad... O... O era algún fraude... Una chimbada de esas... Ah... Vale... Ah... Ok... Eh... 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 Y... Cierra la película y yo... Ah... Pues... Ahí se va a quedar... Ay... Marica... Por no hacer atento al celular... Van a matar... Ah... No... Eh... Eh... No... ¿El Rengar se subió eso? Ah, no Bueno, voy Ah, lol Creo que no llego Bueno, ahí perdí Tres minutos Gracias Sí, buenísimo. Bueno, Dios mío. Ah, es que el bicho estiva en el hierro, pero es que hay algo. Qué mal, qué buena. Bueno, la del Dora sí fue bastante útil. ¿Por qué nadie está hablando? Porque yo estoy concentrado. Ah, gracias por darle contenido y vida a mi canal. De nada, muy amable, como siempre. Ya empezamos a sufrir en el puto irritil, la mazmorra. No sé si hablas, siento que me balbuceas mucho. Que soy en el infierno. ¿Está cálido? Siento que balbuceas mucho, siento. No está cálido, está lleno de hijo de putas. Que te quitan la vida, con solo la mirada. Te miran y te quitan, no la vida, el contenedor de vida. Te quitan la barra de vida, máximo. No la vida, el contenedor de vida. Qué malo. Dios mío, puedes meterle a mi directo y mirar si voy bien de FPS, porque no tengo ni la menor idea de si voy bien de FPS. Voy. Bueno, estás en la tienda. Estoy en la tienda, sí. Es mi streamer favorito porque es como si yo estuviera ahí. Es mi streamer favorito porque es como si yo estuviera ahí. No, 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 no. Es mi streamer favorito porque es como si yo estuviera ahí. Alésame, eres mi primer favorito, ¡no la 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 la! Un pequeño malo ya! Ese es mi estrella favorito porque como si yo estuviera ahí tampoco. ¡A verlos aquí, distinto! ¡No, para allá! ¡Listo! Salió bien. Tengo el anillo ya. Tengo el anillo del caballero. ¿Puedes verlo hace esta cosa? ¡No, aléjate de mí, por favor! No me veas Aumenta la puerta Oh gato Ah, que mal Toda esta nana de vida pero pues El Kha'Zix metió ese puto guard Ese puto guard Me falló Me fallaron las manos Dame el espadón Para JP otra arma Buenísima es la de Es la La espada de estos caballeros ¿De cuáles? De los de Lothric No te consume No te consume No te consume mucha stamina Yo digo que para mi las mejores armas de una mano es la La espada oscura ¿Es oscura? Hablando de la espada oscura Black Clover es caca Tu mamá Tu mamá Tu mamá es caca Black Clover es una genialidad Es arte No, es un experimento social Oh No, pero la verdad es que Black Clover me gusta demasiado Mantén lo que debería No Espada corta de coxis ¿Corta de coxis? No, es un coxis Es un puto hueso con forma de espada No Vamos a enfrentar algo llamado Armadura mata dragones Facilito No ¿Cómo que no? ¿Qué dices? La primera vez me costó como unas 8 veces Yo no me acuerdo cuántas veces me costó Pero sé que me costó No tanto como el sapo hijueputa sin nombre pero... ¿Y por qué no tiene nombres? Porque es un bastardo de mierda Se lo quitaron Por no hacer caso al papá Por ser un hijueputa Que se lo quitaron porque no le hizo caso al papá Porque se escapó con su orden de radiantes caballeros Solo por eso me... No sé Es el único punto positivo que tiene ese hijueputa A ver, en el lore dice que el man dijo no Le dijo no al papá Que me gustan los dragones Soy un furro Y se fue Y el papá pues... La familia odia a los dragones Les quedó un poquito mal Un poquito Les cae no más Un poquitico mal Tanto así que ganó Mató al rey de los dragones Y que extinguió a casi toda la especie de dragones Sí, solo por... No más le cae un poquitico mal El caso es que... Luego le dijeron... El rey sin nombre dijo Pero mira los dragones son bien chéveres Y se fue con su dragoncito Con su pollo al lado Entonces el papá le dijo Ah sí Pues... No... Ya no sos un dios Y... Ya no sos mi hijo Y lo dijo que... Hizo que lo olvidaran de todo el mundo Y... Ya no heredas tus terrenos Se los doy a... A mi otro hijo que es medio afeminado Y ya y... No más por... Porque el papá no le gustó eso Lo olvidó Hizo que lo quitaran de la historia Y pues ya nadie se acuerda de él Y menos mal porque soy un hijo de puta No merecen nada en la vida A ver... Bueno... Es uno de los jefes... Uno de los mejores jefes que me enfrentaron Ah... Un sapo y jueg Pero si es una... Es una puta... La batalla contra él Es una puta epicidad Cuando llegan el putimo dragón Y esa banda sonora Dios santo El caso es que... ¿Qué? Esa banda sonora me hace llorar Ah... En primer lugar está... Ork... Orkstein y Smov Que mal Que estuve... Un ocho... No... Un siete de diciembre Hasta las once pasándomelo De siete a dos... De siete a once Y ni siquiera... Lo pude vencer Los pude Pues yo con el... Se fue hijueputa sin nombre No tengo ni idea de cuantas putas horas Estuve con ese hijueputa Creo que se nota que lo di un poquito No... No... No mucho... No... No se va a escapar el... Ah... Lo mató el gigante Me mataron Se me ha escapado el lagarto de Titanita Y el gigante lo que hizo fue... Aplastarme a mi junto al lagarto Y mató al lagarto Y me mató a mi... Pero me dio el objeto No se va a escapar el lagarto No se va a escapar el lagarto Y me mató al lagarto Y me mató al lagarto Oh no... Bueno, es que tampoco he comprado porque soy un desgraciado. Si, eso es verdad. Ok, no hay para que me esté diciendo esto. No, 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 no. Hacer el rumbo, entonces. Otape, te voy a mandar esta imagen. Voy, que estoy un poco ocupado. Mátalo, 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 mátalo. No, te voy a matar. Se me pegó el juego por un momentito y... Me dejaron a una puta amiga de pan de vida. Yo acabo de dejar al jefe al armador a matar a Agonesa, una amiga de pan. ¿Y te mato al final? Si, es que se me pegó el juego y no supe cuando esquivar. A ver, la van en el celular. ¿Ya viste la imagen? Si. Te juro, me... Yo no soy obsesivo compulsivo, pero me estresa verlo en modo ventana. Que no, que eso es temporal. Eso es solo por ahorrar FPS y que no se me pete como ahorita. Pues funcionó bastante bien. No, es que es porque cargó una cosa de Windows. Puto Windows. Qué mal, qué mal. Verdad, es primera vez que juego con armadura ligera. Bueno, porque es la segunda vez que he jugado este juego. Pero... No. Me eché un Estus. Me eché un Estus afuera. No, 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 no. Cuánto le tuvieron que pegar millas aquí de pequeño, como para que decida que hacer esta zona era una buena idea. ¿Nunca se han preguntado eso? Lo suficiente Hasta luego Por ahí un objeto, no sé cómo mierda llegar para allá No, no, no Al parecer me salen manos, jugando, sonido, gracias Jotapeña, dime dos muertes más ahí en el contador Voy Nunca desactivar la cámara La cámara fija Nomás pa' curarte Ay marica, la puerta se abrió What the fuck ¿Cuál puerta? Una puertica con la que giré Y se abrió Ah, pero era un baño Bueno, un huequito para caer de donde está el gigante ese Que ahorita caí ahí y como habían 20 millones de ratos me mataron Listo ¿Dos dijiste? Sí Va a probar esta vez con el gigante Que asco, J Ay, eso que no he escuchado nada Uh, qué buena Qué buena la Niko No, ¿Cómo subo? Ándale, esa escalera Es que hay un puto gigante golpeándome mientras buscaba la escalera pa' subir Pero resulta que no hay que subir, hay que bajar No quería bajar de esa manera Qué mal, Jake Perdón por morir No es mi intención Bueno, no siempre Solo de vez en cuando Me va a ser que es como un puto payaso ¿Como lo que eres? Eh, Barrio, no sentís que JPS hay fudor No sé, micrófono No Estoy diciendo Sí, siempre es que hablas del acto de escucho Ah, es que aún no has llegado a esa parte Del libro Pa' entender Y siempre que hablas del archivo y la sarventa De, 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 de spoiler De, de spoiler De, de spoiler Yo no he hecho ninguna spoiler O sea, antes escuchaba Antes escuchaba shhh Pero ya no, ya no escucho tantos Ah, vale Uh, estás Muerto What? Ah, no, suena bonito Suena bonito, suena bonito, suena bonito, suena bonito Ah, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Porque no es bonito Porque no podemos tener cosas bonitas No, bro Otra vez me mató a un Un frijol Una amiga de pan Esos dragones Esos dragones molestan mucho ¿Cómo es que le llaman a esos? Esos tienen un nombre Un dragón es hueco Esos Ah, parezco una amiga de pan Sí, por ejemplo Por qué ¿Usted es alguna genia a pescar? ¿A pescar? Sí Bastantes veces ¿Cómo es pescar? Es chévere No es tan aburrido como las series lo pintan Es chévere Ok Bueno, porque en las series, en las películas Siempre dicen Vea, vamos a pescar Y lo muestran como Como algo aburrido De quedarte 40 minutos esperando a pescar un pez A ver, ¿qué? A ver, ¿qué es? De quedarte 40 minutos esperando Hasta que algo pique Pero no Si vas a lugares específicos que son para pescar Pescar relativamente rápido Ya si te vas a un lago remoto O al océano Ya, cosa suya Comprendo De hecho es chistoso porque Mis tíos y mi abuelo Son profesionales De pesca Y tienen un resto de trofeos De mejores pescadores Y cosas así ¿Y tiene sangre de pescada? Ganan un resto de campeonatos Yo, pues No sé He ido muy pocas veces Pero las veces que he ido Me ha ido Pues Bien Supongo No sé Soy turista Bueno A ver Un gigante huevón ¿Dónde están mis almas? Menos mal están aquí Un gigante huevón Sí Que estaba caminando por un hueco No, por un Por un puentecito Y el piro me tumbó Y me golpeó a tumbar ¿Qué? ¿Qué le está pagando a mi directo? Se está muriendo mi pantalla ¿Otra vez? Sí Y mi Esperate que mi hermano Se está oyendo Está en una esquina En la que cree que no lo veo Y se para ahí a ver Mientras fuego Ah, es como los gatos Que se esconden Que esconden la mitad del cuerpo En la cortina Sí Interesante Espera Ya vengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás con Lee? ¿Cómo es con Lee, Vargas? Ah, excelente Ah, no ¿Puedes estar en directo? No Yo no Yo estoy en directo La basura ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? No, ¿por qué me insultan? No, pregunta nomás Porque luego te da el arranque y xd como las anteriores veces No, ya no, esas veces ya no importa, ya se puede nombrar a 15 Estás muerto tú Para acá está guata No sé cuándo te mandes Tiene otra muerte ahí Otra general Voy 44, 45 O con la otra que mencionaste que lo dejaste un frijol y serían 46 Au ¿Qué pasó? Ouch Me desinstalaron el juego ¿Quién? Una anivia con un combo Me dijo Me dijo Este juego no está en tu computador ahora mismo Dijo Deberías dejar de jugar esto Dijo Deberías dejar de jugar esto Yo Mira, yo no utilizo ni bombas, ni cuchillos, ni nada arrojadizo, ni resinas Cuando debería porque son bien útiles, pero... Pero no las uso ¿Por qué no es así? No lo sé Por pendejo Atacame, guachín Atacame, guachín Atacame, guachín Atacame Atacame, guachín Atacame Atacame Estás como el joker de... Hazlo que sé que quieres hacerlo Atacame Ah, que mal Bueno, ya le vas a decir a tus dragones que te protejan Verdad Armaura mata dragones y se deja ayudar por dragones En fin, la ironía La hipocresía Cúrate, cúrate, cúrate En fin, la mitocondria Bueno, gigante mamón, quitate Oh, Dios Quitate y por favor no me mates Ah, me tiro ¿Quién? Corre, 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 corre Ay, llegué Tenía full vida y me tiro No, esto Chables Parce, ¿Dónde salen tantas ratas? ¿Qué es esto? ¿Geometry Dash? ¿Qué es esto? Ah, huevones Ah, parce No No conozco a nadie Lucha? el marica este en tiktok había hecho un tiktok donde supuestamente había reaccionado a él el marica dijo que no crean en las cuentas falsas que hay por ahí, él es el verdadero el que se ha visto así tal cual ¿y no conoce a nadie? hoy fui full al madura de latón aunque más tarde me la voy a cambiar porque esto se llama fashion souls notar souls ¿no te han aparecido mensajes donde no deberían haber? si hay mensajes flotantes en algunos lugares si me acaban de dar algo y no voy porque porque soy pendejo me dijeron algo y no se que es ay no que parece parece esto hay lleno de basiliscos no 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 que mal parece de donde salieron 20 millones de basiliscos pues nada este jefe me está matando más por el ambiente y la zona que por que es el jefe que él es el jefe decís no porque me mata más me mata más la zona que el mismo jefe me voy a morir por maldición me voy a morir por puta maldición yo me voy de aquí no me voy de aquí no muero prefiero ir donde el gigante y donde esos basiliscos adiós ah fuiste a coger al fondo de la alcantarilla si estoy por ahí y me apareció 20 mil basiliscos no te creo que le puedo caer si primero coge si coges los cofres es los basiliscos también coge el primero porque el segundo sé que es un mímico y quería matarlo de hecho en el mímico en el mímico está la llave para vicio de si jugar es que vos te faltó que en la catedral del abismo hablar con él en el en el en el pozo después de que sale paches si le compras le compras la armadura a paches y porque se la robó si entonces le compras la armadura a él y luego se la tiras no sabía no me acordaba bueno mi maldito jefe de mierda para eso se llenó por mis por mis manchas de sangre si que le hice el jugo de mango enemigo delante enemigo delante si ya sé que esto es un puto mímico me fastidia esa vez es cuando intento pegar y lo que hace el jugo es patear cuando patea en vez de dar un espadazo ay es el mismo que anda cuatro patas este me da más más grima que el otro más que grima pues se ve más raro ah no me dio fue un anillo de guerra oscuro así si aumenta el ataque de oscuridad pero reduce la absorción de daño hay dos ratos gigantes ay marica desde cuando hacen tanto hay estas cosas parece dos ataques me bajan más de la mitad de la vida por acá sé que hay un murillo sobre en algún lado creo ay no no esta sola no a que los caballeros de Lothric se les permitía criar dragones te imaginas ser un caballero de Lothric y tener tu propio dragón que chimba aquí está la armadura mata de dragones con sus 30.000 dragones hueco a ver decime que por acá es eh aquí es para el pico archidragón si pero tienes que tener el gesto placa de torso de dragón como conseguí el gesto tienes que matar a la armadura no tienes que ir donde está Gundyr a campeón Gundyr esperate que hay 1 2 3 4 5 de estos hijueputas carceleros junto y al otro lado hay 3 más es que mira mi directo en qué momento no sé en qué momento esto es buena idea lo acabas de ver noo violencia intrafamiliar añáñame otra ahí general es que me está dando la no y me persiguen hasta por acá no me sientan hipoputas pero no tengo vida no me persigan puta me caí bueno hablemos de algo que me caí de un puente y quedó un pixel de vida que allá dónde está el gigante es que fue más parcer ojo uff qué mal qué cosa qué olas el problema el problema de la partida actualmente es que nadie defendió nuestra DC y el Malphine metió tremenda ulti que nos les les instalo el juego maravilla supercamenal ah qué mal que mal que mal uff llama profanada prefire grupo ¿qué es esto prefire? llama profanada este hechizo una chimba y fragmento de titanito otro basilisco no me sea tan huevón parece que son ratas infinitas este hueco es freefire bastante gracioso el chiste pute 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 David, ¿tú eres inquebrantable? Sí Yo soy la lanza que no se rompe No, sí, sí te rompes Qué mal Qué mal, qué mal Eso fue roto Bueno, qué mal gigante Un trozo de titanita, ya llevo dos, ni todos más De verdad, yo nunca he probado qué tal me va el Black Desert ¿En stream? Sí Probalo Voy a probarlo, vamos a ver qué tan lagueras Ah, la madre A la mierda La actualización, sí Si la actualización, llevo 1% Y el stream se va a petar De verdad, yo no he vuelto a jugar al Black Desert Debería, pero... Hay un mimico de los de dos patas Flecha de asesino de dragones electric Vámonos, por fin Flecha de luz de luna Ah, estas son las del hijo puta de Aldrich Del Antris No, Aldrich El Antris es otra cosa Yes, por fin, JP ¿Qué cosa? ¿Lo mataste? Sí Casi que no A ver, vas a decir, como más huevo Venite Tu huevo, bastante paciencia Ya vengo, ya vengo Voy a comer algo, porque se ve mucho orden Además, como no uso escudo, entonces, pues, xd La verdad, que uno utiliza escudo Yo tengo ese escudo de hierba, pero no más para que me... En la espalda, sí Para que regenere... Oso No, yo sí lo utilizo, porque me parece bastante útil Decime que esto se abre, decime que se abre, decime Sí 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 El atajo Listo, ahora sí, con... Viaja bien... A Shen Juan Ay, yo debería ir a... Ah, puta, la cagué He volvido Uh, no, ni... ¿Cuál estás si es? He volvido ¿Qué están haciendo? Yo estoy sufriendo en la... En la peor zona de este juego Fantástico Ay, más morra iris, la puta que te parió Aunque, a ver, no estoy sufriendo tanto como la primera vez La primera vez que lo jugué es... Estaba puto llorando, pasándome esta zona Llorando Bueno, no llorando real, pero sí estaba sufriendo muchísimo ¿Qué vas aquí? Sí estabas llorando, sí estabas llorando Es que me acuerdo que estaba... Estaba en la cama, pero no estaba ni acostado Estaba sentado viendo el puto televisor de frente ¡Ay, me quedo! ¿Qué cosa? Llorando 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 Estaba llorando No, es verdad A ver, a ver, a ver, eso es bueno A ver, me va a subir la inteligencia al 15 para poder utilizar magia ¿Cómo? ¿Y no tenías? Re loca No, yo no tenía magia Ah, no eres inteligente No, no soy inteligente Mi persona me quedaba mucha loca Mi personaje es tonto No es capaz de tomarse la cerveza con un hombre Qué loca Vana es que mira, o sea, hay mensajes en la escalera En el borde de una escalera ¿Cómo puede ser posible? No tengo ni idea No, y ahora esta zona que es lo peor que puede existir ¿Espadas gremeras de quién? De tu mamá Cállate Lo siento Bueno, tengo magia de gran arma mágica Una mejor Uh, flecha de alma, dardo de farrón Wow, estas Estas espadas están muy buenas Pero Ya no tengo para mejorar Ahora sí me vende esa señora el fragmento grande de Titanita Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y así, hijo de puta Ahora lo que necesito son fragmentos Ah, no, trozos No, estoy siendo invadido por un espíritu llamado Matías 99 Bien, ahora tengo 13 estos A ver, Matías, ¿por qué eres así, ah? ¿Por qué? Matías, ¿por qué? A ver Hoja negra Pesada Afilada Refinada Burda Simple De fuego De caos De electricidad O envenenada Afilada, ¿no? ¿O qué es lo que le tengo que subir? ¿Para qué? ¿Para las? Las katanas, sí La hoja negra A ver, por la señora Trazos de Titanita La puta que te parió André, ¿por qué me haces esto? Ah, pero necesito mano piromántica para poder hacer esta magia ¿Cuál es que la consigo? Uy, por un momento me asusté Uy, son apenas las 9, menos mal No, Matías ¿Por qué eres así? Ah, no, esto no es con... Farewell, Achenjuán Farewell, Achenjuán Matías Matías, la conexión a internet no me va muy bien No puedo jugar contigo así Ah, es que tiene Ya sé que tiene ¿Qué tiene? Tiene la armadura esta de... ¿Cómo es que se llama? No sé De... Del man que cuando gira ¿A la que te chusa cuando giras? Sí, la armadura de Kirk se llama Uh, tengo una katana mágica Absorciente en la oscuridad Morragia, niveles caídas, aprenden más cómodos, intención normalmente, piromancias, milagros, el resto de tiempo de lanzamiento de un juego, los fracos falsificados de toca, no les toca, los pierdo monarquilla, arroja el peso del equipo, meta el ataque, meta el ataque médico, no les sale un sorciente de daño, meta el ataque oscuría, pero les sale un sorciente de daño, meta el ataque escoveses completos, con el gesto de destrozado. No, me curé, sin querer. ¿Te mataron? No. No. Entonces los ataques me trae este, el ataque persista, pero es que los ataques críticos, es que los ataques críticos. Man, es que... La conexión está tan mal la conexión en este juego, que el man me pega, me está pegando de no sé de dónde, de tal distancia. Eso me pasó una vez que me invadieron, es horrible. Es una puta mierda. A ver, Matías, yo también puedo jugar a lo mismo. Palavre, es que... Es que, o sea, me mata de no sé dónde, de la distancia en la que me pega es muchísima. Sí, así son Es el internet Ustedes son mis ZZZ ¿Quién? ¿Tú? Sí ¿Será que invado el mundo de alguien? No, pero es que si invado el mundo de alguien me va re mal ¿O también invadamos mundos? Muchas locas ¿Se puede a dos? Sí, obvio Voy a pasarme el Pokémon Y ¿Y por qué no en el ZZZ? ¿Cómo? Espérate, ¿qué? Ah, no me jodas, es que no puedo subir Uh, el Super Mario 3D Land Ay, no me jodas, es que no puedo subir El Smash El Mario Kart 7 Y... ¿El Mario Carro? ¿Ese es bueno? Es el Mario Kart El 7, sí, es buenísimo Ah, el 7, el 7, yo me lo, ja Las horas que le metí al Mario Kart 7 En la 3DS que tenía Sí, el Mario Kart 7 es muy bueno Pero le metí más horas al Mario Kart normalito en la Nintendo DS Al 7 y al juego de... El primi... Ah, no, el príncipe persino El juego de Assassin's Creed Que había en la Nintendo 3DS Qué puta juego tan bueno Y al Super Mario 64 que para mí De los mejores juegos jamás hechos ¿Dónde estará el Mario 64? Ah, el Metroid Es que le sigas grabando... Joguitos... De 3DS Ah, o sea, estás haciendo cosas ilegales Estás... Estás admitiendo tus... Tus delitos Sí Que no esté... Que no esté... Que no esté... Que no esté... Que no esté Nintendo escuchando este directo Oh... Oliver... Oliver es... Es el... Es el asesino que... Que llegue ya en 911 y declara... Que mató a sus familias Jijo Jijo Fue... Si lo hice y qué Jijo Fui yo Aguero, agorero, 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 agorero Un Rayman Origins. Ese es bueno. Pala es más. El único buen Rayman es el... ¿Eso era un Rayman? No era un Crash. No, de Rayman no sé. Nunca jugué a un Rayman. Nunca jugué a Rayman. Rayman es Chimita. Rayman es Chimita, sí. Creo que lo tengo porque me lo regalaron en Origin. Ah, no en Origin, no en Unity. Bueno, como llamé esa... Bueno, era una aplicación de juegos. Y nunca lo jugué. En Ubisoft. Este juego es bacano. En Ubisoft, hijo de putas. Uh, el Luigi's Mansion. Qué buen juego, güey. Nunca lo he jugado. ¿Es bueno? ¿Nunca jugaste el Luigi's Mansion? No. Es muy bueno. ¿Y pibe una papa o qué? No, pero... Yo siempre vi y decía Luigi... O sea, creo que lo podía jugar, pero decía Luigi y decía... Nah, me gusta más Mario. 3D Classic. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué dices. ¿Qué dices de persona eres? Pues decía Luigi... Y decía Mario Scott. Sí, así estaba. Yo decía Luigi y Luigi, pero Luigi es de pendejos. Y por eso nunca jugué a Luigi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está buscando un buen golpe? Luigi es de pendejos, Mario es el chévere. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿En qué época te quedaste? Pues no sé. Cuando me apareció el Nintendo, yo decía... Nah, Luigi... Mario es el chévere, Luigi. Luigi siempre ha sido el mejor en todos los juegos. ¿De qué hablas? Pero yo le soy fiel. Nah, a mí siempre me ha gustado más Mario que Luigi. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. No, yo soy... Got. No. No lo eres. Cita que está cantando. Esos culo de canción. Cosas de... ¿Cuáles? ¿Cuáles? Este cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Puta, tú le sin ir al gym. Taco lo we team. Maquilla de ese por a patita es un prim. Se inspiró. Se inspiró. Bueno. Ok, se mata un tremendo verso. O sea, JP. O sea, tú estás dura sin ir al gym. Taco lo we team. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. O sea, te pones... Maquillaje de Sephora y panties de Supreme. No sé qué es Sephora. Y... Es una marca de maquillaje, mi madre. Y tu celular y tu corazón tienen Pym. Porque nadie llora, a toda la relación ponen Pym. Parse, los puertorriqueños no saben la L o la R. Es un misterio. Porque me sabe el Pokémon 1 Mega Rubi, pero yo quiero el... Parse, no tengo vida, literalmente mi vida es un pixel. Ahí está. Eh, la Vía Real también, lastimosamente. No, la Vía Real aguanto más que en Dark Souls en ese momento. ¿Sara? ¿Qué dices? Te voy a poner a cargar un momento, ya vengo. Esto es .3... Ah, vale, vale. Este es archivo 3D. Ok. Vale, 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 vale. Sí, ¿te vale un huevo? Eh, sí. Qué grosero. No, no me miren. No me miren. ¿Crees que quiero verte? Da igual a los carceleros. Aquellos me hacen daño con verme. Eh, qué es esto. No me hacen daño, me quitan vida. Me quitan el contenedor de vida. Oliber nunca jugó esa parte. Oliber es muy zeta, 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 zeta. No. No, no, no llegué. Yo solo llegué a los digitantes del labio y ya. Pues, ¿qué zeta, zeta eres? Porque se llama os por con zeta. Se llama os zeta, zeta, zeta por. Mi apellido es única con zeta. Mi apellido es única con zeta. O sea, ¿tu apellido es zeta, zeta, zeta? Si. Nadie, absolutamente nadie. Oliber que nació siendo zeta, zeta, zeta. Por lo menos no nací siendo negro. Qué puto. Jou. Jou. Ah, ya quitaron el servidor este. El servidor pro. Ahora mi directo es para mayores de edad. Después de eso que llegó Oliber. Ustedes se llevan y no se aguanta. Sobre todo los viewers de este pedazo de mierda. ¿Qué hacen viendo este inútil? Váyanse a ver a Juan Guarnizo. No sé. ¿A quién le hablas? ¿A mis viewers? ¿Cuáles? ¿Quién te está viendo? Otra vez. Creo que soy yo. Ah, no. Yo no estoy viendo a JP. JP. Entra en mi directo. ¿Que lo ves a Juan Guarnizo? Sí. Qué asco. Uh. Vargas tenés Klaus. Klaus? Creo que sí. ¿Klaus? Pero más tarde hacemos la vuelta de ciudad. Klaus se les dice puntillas. Bueno, menos mal no sufrí esta zona porque la primera vez que jugué me quería morir. No, no. No, no. No, nooo. No. Ay, Josie. Si el Black Desert tiene esa misma canción, ayuda a Jesús. Fua, la espada de magia Me está gustando potenciar mi arma Debería hacerlo con más regularidad ¿En serio? Hay una filmografía de Contín Tarantino Porque este man no tenía nada En el lugar este Donde hay los 20.000 carceleros Y que hay una reja en la que hay un man con los ojos rojos Y una cruz en la espalda ¿Ahí no hay nada? ¿En la puerta que uno abre? Sí, claro ¿Pero qué hay? No veo nada Se va a ser raro Maldito oso Espérate Espérate vos ¿Dónde estás diciendo? Mira mi directo No, momento que estoy siendo atacado por un sabia cristal Ah, ya Ah, ya está en el archivo Dios mío Es que me arrabí este man Me acarro todo y disparando magias por lo que hierro El pendejo me asustó Asco, 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 asco Este manco de mierda se murió Ah, y otro mimico ¿Se puede hacer cuantos? ¿Se puede hacer cuantos? ¿Cuantos qué? Ah, gracias por dejarme en paz. Una cosa es, JP te debes meter a mi directo y me puedes decir como alguien Black Desert. Si, si puedo. Tebitch. ¿Vos terminaste directo y volviste a empezar? Si. ¿Vos terminaste directo y volviste a empezar? ¿Vos terminaste directo y volviste a empezar? Si. Va así nomás. Va con un poquito de lag y se ve como si estuviera... Se ve como con un borde corrido. Si, no, no, no. Si, si. El borde es ahí. Creo que era... Va con lag, si. Bastante. Se traba mucho. Bueno. Están en misión y tal. Directamente. Se traba mucho. ¿Cuánto bitrate le tenes al directo? Eh, lo bajé pensando... O sea, lo tenía en 60 y lo bajé. No, no. No la cantidad de FPS sino el bitrate. Ah, ni idea. Vale. Debe estar como en 2700 por ahí. A ver. Pokémon Y. Omega Ruby. Ultra. El bitrate. El bitrate. ¿En salida? No, creo que es en configuración o algo así. Carbón profano. Quizá en configuración De video o de misión Bueno, una de esas Una de esas El Super Mario Maker De 3DS, claro Z, Z, Z ¿Cómo que Z, Z, Z? No, mentira, el Maker es una chimba Para mí es de los mejores Marios Solo porque Porque la comunidad es la que crea los niveles Sí Los niveles, pues, nos crean Fáciles Ya vengo Adiós Pokémon Star ¿Qué es esto? New story Admini new Pokémon Admini new Pokémon Admini new Persona Admini new Pokémon Admini new Persona Admini new Persona Admini new location Admini new Persona Admini new Persona Admini new Persona Oh, sí, bueno Ah, es un Hack Room De Pokémon Sol Supongo, ¿no? Ust, debe ser putísimo De hacer Pues lo voy a descargar Pues lo descargo Listo, volví Aquí limpo ahorita No me salto Eh Uy, conorre Esto es un archivo punto rara Maldita sea Uy Uy, uy, uy Al alcance de eso Pokémon Gold Pokémon X ¿Qué es eso? Pokémon Prism ¿Qué es eso? Si no es Pokémon Reluad Es mierda Es un hack de Pokémon Crystal ¿O qué? Vale Pero no me gusta Esta mierda Ah, voy a descargar Un emulador De Nintendo DS Eh, Jake No, no veo Dónde está el pit Terrate Uh, conseguí La magia de espada De electricidad Ah, no, es un milagro Una espada Yo tengo una pregunta Yo puedo jugar Juegos de Pokémon DS En el emulador De 3DS ¿O tengo que descargar Un emulador De Nintendo DS? No sé No sé No sé Perdón No sé A mí de pequeño Le pagué A alguien Para que me pusiera Un emulador De Nintendo 64 Y ya Estúpido eres Alguien en el colegio Que Alguien que era como De 2 grados Más que yo Y él sí sabía Descargar emulador Y todo eso Y ni me acuerdo Yo qué sé Yo no me acuerdo Yo podía descargar Simplemente entrando A Google Y viendo la descarga En ese tiempo Yo no sabía Porque era muy pequeño Luego ya Con mi primer computador Y cacharrando Es que me puse A piratear Todo lo que existía No, porque Porque la plata No es todo En esta vida Sí, escucha Escucha esto Había una Ah, yo creo que Ya había dicho Había un anime Que me gustaba muchísimo Que eran de carreras De bicicletas Que me había Y algunas de las bicicletas En esa serie Tenían unos emblemas Le pegué un man 25 mil pesos Para que me hiciera Me recortar a papel Con la forma De esos emblemas Puto, me mataron Dios mío O sea Ocho Emblemas De papel Era papel Pintado No más Cinco de esos Ah, no mentira Ocho Y me cobró 25 mil Y yo los pagué Con toda la felicidad El mundo Señor Usted no se cansa De ser un inútil No, porque no todo Es plata En esta vida No siempre Sueldo el dinero Hombre araña Bueno, al líder Le van a tumbar el canal Yo quiero ver eso ¿Por qué? ¿Por qué? Por jugar Pokémon Nintendo dice Ah, para mí Quién sabe que en unos años También me sale alguna Carta de Charizard Holográfica de primera edición ¿Quién es Charizard? Folográfica de mierda Te odio Maldito Folográfica Otra razón Más porque me voy a suscribir A Folográfica de nuevo líder Folográfica de mierda Puta, me van a matar Me voy a matar Yo voy a partir mis almas No me mato, ¿verdad? No me mato Uf, menos mal Es que todavía No me lo puedo creer Este dios Acá me mata Cien putas Muy de buenas ¿Quién? El puto Fologr Ah, yo había Yo había visto De ese man Me caía bien O sea, vos sabés Lo que pasó No tengo ni idea De lo que están hablando Hace mucho tiempo Que no lo veo A ver, te pongo En contexto Rubius compró Una puta caja Como de 40.000 euros De una caja De sobres De Pokémon De primera edición De la primera generación O sea, que se gastó 40.000 euros en eso Eh, sí O sea En las primeras cartas De Pokémon Que salieron en la vida Básicamente 40.000 euros Eh, sí Ahora Cágate de la risa Entonces, bueno El man que hizo Vendió los sobres Porque Cágate de la risa Otra vez Él ya había comprado Otra de esas cajas Pues no la misma Sino otra Y bueno Entonces ya Él dijo No, pues yo ya abrí La mía Y ya tengo Mi charizar De 30.000 euros Entonces ya No necesito más Bueno, 30.000 No, ¿cuánto vale? El de él vale Como 20.000 O sea, la coja En fin Compró la caja Y vendió los sobres Sí, él Compró la caja Y vendió los sobres A suscriptores O al que quisiera comprar Ya ¿Y a cuánto se los vendió? Eh, bueno Obviamente los vendió Todos como en media hora Sí, pero ¿a cuánto? Eh, como a mil dólares A mil euros Cada sobre Entonces Folagor Le correspondía Uno de los 30 sobres Creo que Que trae la mierda Y En ese sobre Le salió La carta más Tocha La más Top de las cartas Pokémon ¿De todas Las que existen? De todas Un Charizard De primera edición De primera generación Holográfico Hola El puto Top Esa carta Bien por el Me alegro por el muchacho Sí, pero es que A ver Esa carta Se ha llegado a vender Creo que en subasta Hasta por 350.000 dólares Óperos Y bueno Al marica Le salió Me compro Tres De esas Calle ¿Te? Sí, yo con eso Me limpio el culo Maricón Yo lo haría Me compro Las cartas Y me limpio el culo Sería bastante gracioso Oliver Oliver Digo Sí, Oliver A ver ¿Te? Gracias. Gracias. Gracias.